¡Gracias por ver el video! El partido de ida nos salió muy bien, hemos cogido cierta ventaja para el partido de vuelta y yo creo que ellos tienen que jugar sus bazas en casa. Están muy bien, están con muchísima ilusión, la tenían antes de empezar la eliminatoria, evidentemente con el partido que hicieron el otro día no pueden tener menos de la que tenían. Yo creo que han visto que han hecho las cosas bien, que además les han salido, que la gente se lo está reconociendo, pero por otro lado tienen que estar tranquilos porque nos queda todavía mucho que trabajar, mucho que sudar en calahorra si queremos al final poder celebrar el ascenso. Yo creo que un poco de todo, sí que la semana pasada estaban con cierta ansiedad, con ciertas ganas de llegar al partido. Es verdad que cuando eres futbolista una vez que pita el árbitro de todos esos nervios parece que te los quitas porque estás participando, a los que estamos fuera no se nos quitan todavía. Pero bueno, yo creo que están muy bien porque han sabido entenderlo. El otro día, además de hacer muchas cosas bien, hicieron un partido inteligente también y supieron leer el partido. Yo creo que para eso hay que estar centrado, hay que quitarse esa ansiedad. Yo creo que lo hicieron muy bien y confío en que el domingo que viene lo hagan igual de bien. Gracias por ver el video.